¡Ayuda, por favor! ¡Necesito un poco de agua! No, hijo, si no tiene nada que agradecer. El agua es de todo y hay que compartirla. ¿Cómo le va, estimada señora? Déjame decirle que usted canta muy bonito. Abuela Grillo tuvo una pesadilla terrible. Su vena era tan grande que no pudo dejar de cantar. Cantó día y noche sin parar, lo que generó una gran inundación y el descontento de todo el pueblo. ¿Por qué lo hiciste, abuela Grillo? ¡No pensaste en nosotros! ¡Tú fuiste, abuela Grillo, y no pensaste en nosotros! ¿Por qué lo hiciste, abuela Grillo? ¡No pensaste en nosotros! ¡Ay, hijo, no puedo decir! ¡No puedo decir! ¡No puedo decir! ¡Eso ¡No puedo decir! ¡Cantar, señora! ¡Cante, cante! ¡Que el tiempo es solo! No se preocupe, porque ¿sabes? A la abuela Crillo la vamos a rescatarla. Cuente lo que cueste. La abuela Crillo la vamos a rescatarla. Me rescataremos y serás muy feliz.